...que hubiera podido hacer Velázquez o Leonardo con su infinita tristeza o el greco. Me siento miles, no termino nunca. Basta, no me pongas más caras. He aceptado tu juego demasiado tiempo. No me puedes entender. No me pongas más las caras que pides de limosna al arte de los hombres. Quiero estar así, sin cara. Prometiste que jamás me restaurarías. Y te lo sigo prometiendo, señor. A menos que quieras jugar de otra manera. Ponerme otras caras. Dime cuáles son y te las pongo. No lo creo. Te conozco demasiado. Dime cuáles son, señor. Temo que no entiendas e incluso que te escandalices, como los fariseos. Bueno, voy a poner todo mi poder para entenderte. Me refiero a mis caras reales. No fingidas como las que inventaste tú, que son también mías. Como la que me cortaron de un tajo. Ah, ya se te refieres a la cara de los apóstoles, de los mártires, de las vírgenes, de los santos. Ves que no entiendes. No das una. Esas caras en verdad son mías. Pero ya las tengo. Nadie me las niega ni me las regatea. Yo quiero otras caras. Las exijo. Dime cuáles son, señor. Dímelo. Claro que muy pocos se atreverían a ponérmelas. Yo sí, señor. Dime cuáles. Bueno. Tú me lo pediste. Después no te quejes. ¿Tienes en tu mente el retrato de tu enemigo? ¿De ese que te tiene envidia y te hace la vida imposible? ¿Del que interpreta mal todo lo que haces o dices? ¿Del que siempre por todas partes habla mal de ti? ¿Del que te llevó a la ruina? ¿Del que dio malos y falsos informes sobre ti? ¿Del traidor? ¿Del que te echó del trabajo? ¿Del que te denunció? ¿Del que metió en la cárcel a tu hermano? ¿Del que mató a tu padre? ¡No sigas! ¿No ves? Yo te lo previne. Es demasiado, ¿verdad? No, es absurdo. Es inhumano. Pero no, no me hagas caso. Sigue. Sigue. Bueno. ¿Te has fijado bien en la cara de los leprosos? ¿De los anormales? ¿De los idiotizados? ¿De los mendigos sucios? ¿De los imbéciles? ¿De los locos? ¿De los babosos? ¿Y dices que esas caras son tuyas y que te las ponga? Por supuesto. ¿Y me las vas a poner? No, imposible. Espera. Aún no termino. Toma bien nota de esta última lista y no olvides ningún rostro. Tienes que ponerme la cara del blasfemo, del suicida, del degenerado, del ladrón, del borracho, del asesino, del criminal, del traidor, de la prostituta, del vicioso. ¿No has oído? Necesito que me pongas todas esas caras en mi cara. Entiendo, señor. ¿Esas caras sobre tu cara? Sí. Sobre la mía. ¿Y te extraña que los aguante y los gira sobre mi cara? Pero no ves, no ves que los llevo en mi corazón, que es más, infinitamente más que llevarlos sobre la cara. ¿No ves que yo he dado por todos la vida? Por todos. Mira, ahora vas a comprender un poco lo que fue la redención. Yo me hice responsable voluntariamente de todos los pecados y degeneraciones de la humanidad a través de la historia. Todo pesaba sobre mí. Mi padre se asomó desde el cielo para verme. Y durante esas tres horas de agonía en la cruz, estuvo contemplando sobre mi cara el desfile trágico de todas las caras. Era horrible. Pero mientras yo decía, padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Mi padre no quitaba los ojos de mi cara. Vio pasar la cara del soberbio, la del sectario maquinando la destrucción de Dios. La del asesino, fría, calculadora, repulsiva. Caras de presidios, cara de prostíbulos, bocas apestosas de blasfemia, labios repugnantes con babas, ojeras hundidas de lujuria, pupilas viscosas de drogados, aliento inaguantable a vino fermentado de los borrachos, narices curvas de ladrones y avaros, vicio, amargura, odio, perversión, complejos psicológicos. Yo sentía pasar sobre mi boca crucificada el cigarrillo de opio, el vaso de whisky, la droga, el veneno, el vómito, el pus, la agonía, la muerte. Y tú quieres ponerme otra cara. ¡Qué ridículo el arte de los hombres! ¡Qué infinito el amor de Dios! Y desde entonces, el mudeció. Me había dado la suprema y más difícil lección. No me habló más. Oye, tienes un rostro que no puedas ver. Lo odias. No puedes perdonarlo. Sé valiente. Vamos. Acércalo. Aunque te tiemble la mano. Aunque se revele tu amor propio. acércalo más. Júntalo a la cara de Cristo. Que se superpongan. Y entonces, entonces verás que Cristo tiene la cara de tu enemigo. Cierra los ojos. Entreabre los labios. Bésale los pies. Y estarás besando a un Cristo que tiene la cara de tu enemigo. y ya no odiarás. Amados los unos a los otros como yo os he amado. no odiarás. ¡Te acné! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!